Estuvimos en uno de los momentos que tuvo la colonia de vacaciones del Sindicato de Empleados de Comercio. Bueno, poniéndole ritmo de carnaval esta mañana, Junín. Así es, realmente una alegría impresionante al ver tanta cantidad de chicos que están disfrutando de la colonia de vacaciones del Sindicato de Empleados de Comercio. Hoy con una linda caminata por el centro. Así es, pese al calor, digamos, la alegría de los chicos contagia y eso es impresionante, hermoso, realmente disfrutar junto a ellos. Y bueno, pero la empezaron tempranito, así que vale la pena. Así es, y ahora van, digamos, de regreso al complejo, que lo espera la pileta, para hacer hoy un almuerzo de pilanesa. Bueno, ¿cuál es la actividad que realizan habitualmente en la colonia? Y bueno, tienen todos los días una parte de entretenimiento, después, por la mañana como por la tarde pileta, para así, después del almuerzo, hacen un breve descanso, hasta llegar al día viernes, que se hace el primer viernes, el baile de fras, y el segundo viernes, de la primer quincena, como hacía en la última, el cierre de colonia. Saldo muy positivo, evidentemente. Indudablemente que sí, porque, o sea, en esta instancia nos están acompañando más de 300 chicos. Y además de todas las actividades, los chicos se llevan una gorrita, se llevan una remera. Así es, porque se les provee completamente, digamos, un chorro, una remera y un gorro, más todo lo que realmente hace el sindicato para brindar a los hijos de sus afiliados en esta colonia. Bueno, éxitos. Gracias, muy amable, como siempre a ustedes.